Sofiendi Pompom Hola Pompom Hola Chio Pompom Hola Pompom Bienvenidos a Sofiendi Pompom Y hoy estamos en En Easy Parkour Hoy estamos en Easy Ovi Y pues vamos a empezar Aquí está la pequeña Sofiendi y un niño Que no sé cómo se llama Aquí yo traigo un outfit de unicornio Con Con una faldita Con flores De color rosa con morado Unas calcetas Moradas Así con detallitos morados Y mis zapatos Con caritas de unicornio Y mi blusa Espera porque quiero una pelona Y pues ya vamos a empezar Ya vinieron muchas más personas Vente Sofiendi Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uno, dos, tres Ay Se murió Ay Yo vine en primer lugar Y aquí hay una chica muy guapa Vamos Ay Sofiendi ¿Quién es malvado? ¿Quién es malvado? ¿Quién es malvado? Sofiendi corre Sofiendi corre Sofiendi corre Oh no Mi hermana Adiós camaradas Vamos, vamos Asegúrate de mantener Como La luz Como La electricidad Abajo Si no esto podría causarnos Problemas Ok, entonces Aquí tenemos Nuestra lámpara Hola Dani Vean Y aquí ¿Te acuerdas de esta Sofiendi? Y aquí se escuchan Unas cosas Vean Aquí un muñeco Ay Como el de Escolofríos Chicos, vean este muñeco Está súper terrorífico Creo que a eso me recuerda Como el de Escolofríos Bueno, aquí les vamos a dejar Una fotito De cuál muñeco Dice Sofiendi Si ustedes no han visto La película Entonces ya vámonos Para acá Ay Ay ¿Por qué me cierro la puerta? Pobre de mí A ver, vamos Y por aquí Uy Sofiendi ¿Qué es esto? Está súper, súper vacío Y dice Es súper obscuro aquí Voy a usar mi linterna Para que se vea mejor Y aquí dice Que le piques A la linterna Para poder Este, tomarla A ver Vamos Sofiendi Y aquí tenemos Una máquina A ver Ay no Tenemos que mantenerlo abajo Ahí decía Que nos aseguráramos De mantenerlo abajo ¿Estás segura Que lo quieres Prender Sofiendi? A ver Vamos a prenderlo Ay Sofiendi Siento que esto fue Una muy mala idea Y dice Pues hemos puesto La electricidad En senda Ay Sofiendi No es cierto ¿Qué son esos sonidos? Sofiendi Me bugué ¿Qué fue eso? Sonó como Ay ya no lo cansé A ver chicos Pero dijo Como de ¿Qué fue eso? Sonó como Si alguien estuviera ahí A ver Vamos a salir Se ofendió Nuestro muñeco Nuestro muñeco gigante Que estaba ahí ¿Te acuerdas? A ver Y tiró los demás Vean Aquí están sus pasos No puede ser Gigantes Tiene un gran pie ¿Verdad? Se fue por acá A ver vamos No se puede ¿No se puede? Ok Entonces tenemos que ir por acá Y aquí ya empiezan Los obstáculos chicos Vámonos por acá Ay 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 Yo sigo con mi linterna Ay yo ya me caí Y yo con una millita De baby Yoda Y chicos Como pueden ver Hoy no traemos máscara Kawaii Porque este juego Nos la quitó Lamentablemente Estaba diciendo En este juego No pudimos tener Nuestra máscara kawaii Ni nuestra ropita Ni nuestra ropita Porque nos la quitó Entonces Ay Ay Sofiendi Se cayó mi hermana No puede ser Me acompañaré En todos los videos Bueno Sofiendi tiene Un muñequito De baby Yoda Ahí en su ropita Ahorita se los va a mostrar Y pues por aquí Debe de andar mi hermana Me caí Lo que me faltaba Hermana ¿Dónde estás? Me caí Oh Vean Ay que tierno Y bueno Ahora ya vamos Tengo compañía Exacto Ahora sí vamos aquí Chicos que vean Dice Funi Game 1 O sea Juego divertido Número 1 Vamos Sofiendi Métete Vente Corre 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 Ay Sofiendi Dice ¿Qué le ha pasado a las luces? ¿Puede escuchar algo A la distancia? Ay no puede ser posible Sofiendi ¿Es izquierda o derecha? Sí Derecha Ok Vamos 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 hermano Vamos Sofiendi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sofiendi ¿Qué pasó? No No Me apareció el mono ¿Te apareció el mono? No 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 voy a avanzar Siti Ok Sofiendi 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 No puedes Escapa Escapa Sofiendi Corre Y aquí vamos a estar Tradeando pues Puppets Como su nombre ya lo dijo Sí Yo tengo varios Puppets Ajá Y aquí están Estos niños que creo que se están peleando Porque no se quieren dar sus Puppets Y vámonos a este tablero Vente hermanita Vente 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 De aquí Ok Y tú aquí Ahora sí vamos a empezar con el tradeo Y vamos a poner este Yo te voy a regalar esta Puppets Esta Y ya que Sofiendi me diga si sí lo quiere o si no lo quiere Ay me botaron mi caca Creo que me voy a comprar esto Y lo voy a poner aquí Que lo tradeo Ay no Mira eso Ay que hice Sofiendi creo que no entiendo cómo funciona esto ¿Y tú entiendes? Sí A ver ¿Cómo tenemos que jugar esto? A ver Yo voy a comprarme aquí un Slinky Porque sé que a mi hermana le encanta A ver Entonces lo voy a poner aquí En la flechita esta que dice que sí Yo te voy a dar una flechita Ay aquí viene una Ay pero mis partitas siempre me las De esto Ok yo te voy a dar Un Slinky Bueno Ay no Es Slinky Se lo robaron Ratero 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 Creo que este juego no está tan padre No lo entendemos la verdad Creo que solo nos están robando nuestras cositas de Puppets Entonces pues mejor ya nos vamos de aquí Este chico nada más nos estuvo robando nuestras cosas Pero bueno solo es dinero de Roblox y no pasa nada Entonces pues ya vámonos de aquí Sí Adiós 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 Adiós